Campesina de ojos negros Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño yo me moriré de amor Las mujeres de Colombia son más bonitas que el sol Las mujeres de Colombia son más bonitas que el sol Las de la ciudad dan fuego, las del campo dan amor Las de la ciudad dan fuego, las del campo dan amor Ay, la, 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 la Campesina de ojos negros, campesina de mi amor Campesina de ojos negros, yo te doy mi corazón Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño yo 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 me das tu cariño yo